Pues Jimmy McHugh y Dorothy Fields, una pareja muy exitosa en los años 20, estaban componiendo las canciones para un serlite de canciones para un musical. Le faltaba una y no le salía. Y dijeron, vamos a dar una vuelta, a refrescarnos un poco, a ver si nos viene la canción esta última. Iban paseando y vieron una pareja que estaba mirando un escaparate de la joyería Tiffany, la quinta venida en New York. Y escucharon que le dijo a ella, me encantaría poder ofrecerte uno de esos diamantes que ves en la vitrina, pero hasta el día de hoy lo único que puedo darte es amor. Corriendo fueron a componer esta canción que fue todo un éxito, se tituló, solo puedo darte amor. I can't give you anything but love. No puedo darte nada más que amor, baby. Todo lo que tengo es amor. Bebé, 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 pruébalo y píde lo que puedo dar. Tú también puedes ser el hombre feliz que siempre quiso presumir. Me gustaría verte siempre, bebé, elegante, con trajes, castazas y mayordón. Y hasta que ese día llegué, lo sabes bien, baby. No puedo darte nada más que... No puedo darte nada más que... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.